Estoy en las oficinas de Koch Media en Madrid para probar Dirt 4, el juego definitivo de rallies para PlayStation 4, Xbox One y PC. La nueva entrega de la mítica saga de Codemasters vuelve a apostar por el realismo, pero esta vez ha querido dar también la oportunidad para que los menos expertos puedan ponerse al volante y disfrutar de la conducción más extrema. Como probador de coches quiero ver hasta qué punto es fiel a la realidad y si ofrece esas sensaciones tan brutales que promete. Bueno, pues lo primero es meternos en el menú configurador y seleccionar la categoría que queremos correr, en este caso rally. En esta pantalla selecciono el país donde voy a correr. Tengo cinco opciones, por supuesto elijo la de España, Tarragona, que es donde se celebra el Rally de Cataluña. Y puedo, a partir de todas estas opciones, generar mi propia etapa. Puedo decidir qué longitud quiero y la complejidad del juego. Genero la etapa y más abajo puedo seleccionar la franja horaria en la que quiero correr. Tengo multitud de opciones, desde el anochecer hasta horas de la mañana, de la noche, aterrecer y también condiciones climáticas. Lluvia, que es más difícil, con lo cual voy a elegir la más fácil, seco. Y a partir de ahora, pues ya puedo seleccionar el coche con el que voy a correr. Vamos a ver qué coches podemos seleccionar. Ah, ya lo he visto. El Seat Ibiza, ya que estamos en España, elijo también un coche español, el Seat Ibiza Kid Car, mítico del Mundial, con 270 caballos y menos de 1.000 kilos. Tracción delantera, con lo cual también será fácil de conducir. Comenzamos y a ver qué tal se me da. Venga, pues estamos ya al principio, pedal a fondo y salimos. Derrapamos mucho la rueda delantera, voy a pasar a la segunda. Estas curvas son de fondo, parece. Sí, el coche se tiene bastante. La sensación de velocidad es brutal. Huella en quinta, 120, freno un poco al vértice. Ahí toca un poco el guardarraíl. Es alucinante lo realista que es este juego. Aquí en la curva me meto un poco al vértice. Cuidado con la roca, que no la pise. Lo malo de esto es que si te pegas un golpazo no puedes rectificar. Aquí piso un poquito de tierra, meto tercera, segunda, esta curva es muy cerrada. Lo bueno de esto es que el tramo es exactamente calcado al de la realidad del Rally de Cataluña. Aquí en las ondas esta curva es muy cerrada, me meto al vértice. Subira un poco el coche, tengo que dar salida al volante. Y aquí fondo, gas a fondo. Cuarta, tercera, cuida esta curva. Esta curva me la cae muy un poco. Aquí al vértice otra vez. Segunda, se me ha parado un poco el coche. Los frenos me dan bastante sensación de realidad. Aquí a la derecha. Perfecto, gas fondo. Aquí por dentro. Cuarta. Y aquí a fondo. Hay que estar muy atento a cada nota que canta el copiloto porque son esenciales para hacer un buen tiempo. Esto parece fondo, fondo. Cuarta, quinta. Me la voy a jugar. Sexta. Aquí voy un poco para afuera. Toca un poco. Aquí sí que me he ido. Ups. Nada, nada. Estamos todavía dentro. Creo que no ha habido daños. Y llegamos a meta. Es flipante el realismo que tiene este juego. Y las reacciones del coche son súper fidelignas a lo que realmente pasa en la realidad. Es flipante. Me ha encantado.